El Ips es un dispositivo concebido para adelgazar que se ingiere en la consulta del médico sin necesidad de endoscopia ni anestesia. El Ips viene dentro de una cápsula unida a un catéter de introducción delgado que el paciente puede ingerir. El catéter es lo suficientemente largo como para que, una vez que el paciente se haya tragado la cápsula, se pueda llenar el balón desde fuera de la boca. La cápsula se degrada una vez que el paciente la haya tragado y se encuentra en el estómago. A continuación, el dispositivo El Ips se llena con 550 ml de líquido en menos de 10 minutos. Una vez lleno, se desprende el catéter y se extrae por la boca. El Ips y en el estómago proporcionando una sensación de saciedad por lo que el paciente comerá menos. Esto contribuye a la pérdida de peso durante los meses que el Ips permanece en el estómago. Durante el tiempo que el Ips permanece en el estómago, se anima al paciente a que lleve un estilo de vida más saludable, ya que considera el Ips como una herramienta para ayudarle en su propósito de adelgazar. El Ips tiene una válvula de descarga que se abre por sí sola al finalizar el tratamiento y permite vaciar el dispositivo. Cuando está vacío, el dispositivo es pequeño y flexible y puede pasar por el tubo gastrointestinal para ser evacuado. Consulte a su médico para averiguar si el dispositivo El Ips puede ser adecuado para usted. Gracias por ver el video.